¿Quieres almas? ¿Infinitas? ¿Gratis? ¡Pues estás en el lugar indicado! Bien, para poder hacerlo primero necesitas almas, para comprar flechas. Si buenas, ¿qué necesita? Flechas. Bueno, si tenemos de distintas calidades. Dame las más baratas. ¿Cuántas va a llegar? Todas. ¿Se le ofrece algo más? Sí, suscríbete. Ah. Luego, solo reorganizamos el inventario y ponemos las almas que tengamos, primero, encima de estos. Si tienes más de una, suéltalas. Así podrás replicar el glitch una vez por cada alma. Una vez hecho esto, nos vamos a configuración y brillo. Aquí es importante que sigas esta combinación de botones. Presiona X y un segundo después, L1. Casi al mismo tiempo. Tiene que salirte el menú bugueado. Así, las letras ensimismadas. Luego presionas X, luego izquierda y abajo, juntos. Para que no se te baje el brillo. Si fallas, no funcionará. Una vez aquí, le das a la derecha. Luego le das a X y seleccionas la cantidad de almas. ¡Novecientos noventa y nueve! Y pa'lante. Y ahora te puedes fumar esas almas como quieras. Y si quieres hacerlo nuevamente, tienes que soltar las 999 flechas y recogerlas. Así se reseteará. Por algún motivo, una vez que haces el truco, ya no puedes volverlo a hacer hasta que sueltes las flechas. También funciona con humanidades, por si te lo preguntas. Pero no funciona con almas de jefes. Ahora, ¿qué debería hacer con esta cuenta? Se me ocurrió una idea. Imagínate una RAM. ¡A max level! Solo por los... Si esta idea te agrada, déjame un like y un comentario abajo. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya servido el tutorial. No olvides de compartirlo. Suscribirte. Que es lo importante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y dale like! Y nada, nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete y dale like!